hola amigos cómo están acá desde mi acuario marino su canal en youtube le habla su amigo y su hermano jorge luis hoy vamos a hablar sobre qué necesitamos para comenzar un acuario y para mantenerlo primeramente te diría que debes de escoger el espacio que vas a usar para poner el tanque que tomes las medidas tomes un tiempo para analizar realmente dónde lo vas a poner y por qué lo vas a poner ahí no estaría además tener un espacio lo suficientemente amplio como para poner el tanque y si tienes que trabajar alrededor de él pues se te haga fácil siempre deja un espacio en la parte de atrás por si tienes que ponerle algún filtro un proteskimmer de cascada de estos de en la parte de atrás que tengas espacio ya que ellos toman un espacio para ir a un espacio para ponerlo y un tanque para comenzar bastante bueno es ese tanque de 40 galones tanque de 30 40 galones para comenzar está bien no es muy pequeño porque los pequeños más pequeñitos más problemas te pueden dar este pero bueno tú eliges que quieres todo el que quieres tener y que puedes tener importante que puedas mantenerlo porque ya cuando tienes varios realmente pues el gasto y el uso de aditivos y demás pues aumenta cuando tienes corales duros sabes que vas a necesitar más más atender más tu tanque más cambios de agua más luz más el flujo de agua entonces pues lo preferible sería comenzar con algo más fácil que serían corales blandos bueno amigos ahora te explico una vez escoges el tanque tienes que escoger más o menos la luz que vas a usar en un tanque para comenzar de 40 galones es más que suficiente una lámpara que sea desde 100 vatios que sea para corales para para corales no para agua salada y con que tengas de 50 a 100 vatios es más que suficiente depende de la lámpara es el poder que va a tener a veces es mejor tener un poquito más y regularlo el porcentaje que vas a usar para así no te que no quedar no quedarse corto es mejor que sobre un poco entonces la filtración que vas a escoger si vas a escoger un filtro exterior si vas a escoger un proteín en el exterior sabes que los proteín al principio no te hacen falta en lo que el tanque empieza a madurar para que el tanque pues se pueda establecer más rápido lo dejas lo dejas lo dejas que se que se haga naturalmente te hacen falta piedras trata de no poner tantas piedras para que realmente el flujo de agua sea fácil y sea fácil mantenerlo limpiarlo y demás utiliza algunas piedras no piedras demasiado muy grandes sino varias piedras que puedas acomodar de tal manera de que haya espacio entre ellas una bomba que mueva el agua como un web maker un hacedor de olas primero y después ves si te hace falta algo más y tal vez un si estás en lugar donde se pone fría el agua porque vives en aire acondicionado con lugares fríos te va a hacer falta un calentador de agua entonces ya tenemos la pecera el stand el lugar donde lo vamos a tener el filtro el agua salada pues la vamos a crear o la vas a conseguir ya natural si la vas a crear pues puedes usar una sal la más que te guste yo prefiero la instant ocean la regular porque es bastante limpia y fácil de mezclar y de hasta de guardar hay otras que no te sugieren que no la mezcles por más de cuatro horas que no uses por eso que tienes que leer bien las instrucciones que no uses aire bombas de aire y que no la guardes sino que la uses de inmediato pues bueno ya tienes mezclado todo tienes helado las piedras las lavaste antes de ponerla conseguiste bacterias hay diferentes marcas la Dr. Tim es buena muy reconocida y hay varias de ellas búscate una que sea para comenzar después que la eches le puedes echar un poco de comida de peces y en ese momento realmente no te hace falta luz no necesitas luz para hacer el ciclo si te evitas la luz vas a evitar el crecimiento de alga en grande cantidad es preferible hacerlo sin luz para que las bacterias crezcan y controlen el sistema controlen el nitrógeno el amón y el nitrógeno y después comienzas a usar la luz poco a poco como no hay peces no hay corales ni nada pues no te hace falta la luz luego vas a escoger los corales yo te diría que le dieras por lo menos como dos meses al tanque para que esas bacterias empiecen a funcionar o sea quiere decir que una vez le echas la bacteria después le echas comida de peces y a las dos semanas mides amón y nitrito y si ves que hay un poco déjalo que bajen completamente cuando estén cero vuelve y echa comida de peces y espera unas dos o tres semanas más y vuelves y mides si tienes paciencia al principio vas a poder tener el tanque más rápido vas a poder llenar el tanque mucho más rápido si no tienes paciencia te vas a tardar más tratando de establecerlo que y y si pones corales antes de tiempo vas a tener problemas con las salgas así que realmente ten paciencia dale dos o tres meses en lo que el sistema empieza a funcionar mejor y después no metas corales primero mete peces mete peces primero peces que sean docile uno o dos máximo si puedes empezar con uno mejor después le pones otro más esperas dos semanas y ves que todo está bien que no se ha enfermado que todo está bien porque se va a poner siempre se va a poner un poco si le pones luz va a crecer más algas más rápido sin luz con la luz que tome de nada más del día así dentro de la casa siempre va a crecer un poco de algas ten paciencia deja que ella misma controle el sistema y luego muera ella va a desaparecer una vez ya tienes los corales porque ya tienes algunos peces vas a poner corales empieza con corales blandos ahí puedes poner un poco más de luz empieza con ocho horas de luz que la sal esté por lo menos si son corales blandos que estén 23 para comenzar 23 o 24 lo puedes puedes usar un reflectómetro para eso acuérdate de calibrar el reflectómetro con agua de reverse osmosis antes de usarlo porque se descalibran es muy fácil pierden la calibración muy muy fácil entonces hay que calibrarlo siempre antes de usarlo mantén el agua cuando se evapore le pones agua dulce agua de reverse osmosis para mantener la sal bueno una vez ya tienes eso tienes que hacer las primeras pruebas de de KH de pH de calcio de magnesio y reajustar reajusta también con calma con no quieras cambiarlo todo ni empieces a perseguir los números porque eso realmente trae cambios muy drásticos y a los peces no le gusta y menos a los corales pero una vez ya tienes los test kits para hacer pruebas de calcio de carbonato y magnesio que son los elementos mayores los reajustas y ya comienzas a tomar un poco más de experiencia de cómo hacer estas pruebas y cómo básicamente añadir los elementos y llevarlos a donde quieres siempre hazlo todo con mucha calma no hay prisa la prisa lo que te va a hacer es traerte más complicaciones y te va a tardar más así que vamos con calma amigos cuando comenzamos un acuario marino porque realmente pues requiere paciencia requiere un poco de tiempo una vez ya han pasado yo te diría los primeros dos meses sería bueno que le cambiaras una parte si tienes 40 galones por lo menos cámbiale 10 galones asegúrate que la sal tenga la temperatura más o menos igual y la sal que sea que esté igual que la que tienes en el tanque prepara por unas horas filtra con una bomba me gusta la isa no es regular porque en unas horas ya está transparente completa no deja residuos puedes comenzar con eso hay algunas algunas sales que son altas en los elementos mayores son muy altas y cuando haces cambios cambian drásticamente a veces los parámetros entonces empieza con algo que sea más normal ¿no? ¿qué más? pues ya tienes básicamente a los dos o tres meses ya debes de tener los peces todo vivo algunos los corales ya ves que abren bien entonces puedes ir añadiendo corales blandos te sugiero que hagas dip que compres un producto para hacerle lo que se llama los llamados dip que son para matar cualquier planaria o algún gusano que tenga trata de limpiar bien el plug realmente hay unos gusanitos o son son snails son se llaman vermaids que ellos hacen como un tubito donde ellos viven de calcio y eso se riega también muchísimo por la por las por las rocas y el coral las asterinas trata de que no se desarrollen mucho las asterinas si ves algunas sacarlas rápido empieza a sacarlas lo antes posible evitando de que se multipliquen porque se multiplican muy rápido mantén el sistema lo más limpio posible con carbón activado un horario de por lo menos ocho horas mínimo en corales blandos es suficiente ocho horas y no tiene que tener mucho par de cincuenta a cien pares más que suficiente y comienza a llenar tu tanque poco a poco mantenerlo limpio si usa gravilla pues tratar de limpiar la gravilla un poco para mantenerla blanquita y eso mantenerla limpia no es bueno las gravillas no se deben dejar sin limpiarse porque crean zonas muertas y eso trae problemas y pues básicamente el cambio de agua y usar dosificación las dos partes o puedes usar las dos partes hay uno un sistema que es de una sola parte que es el All 4 Reef de Tropic Marine ese lo usan bastante gente y eso dicen que le va muy bien cambios de agua como quiera es importante para sacar toxinas y demás del agua y asegurarse de que no se está acumulando nada malo y básicamente eso es lo que hay que hacer amigos comenzar desde cero comenzar con calma una cosa a la vez un día a la vez no desesperarse no querer ver el tanque lleno amigos no se puede así todo el mundo que comienza así la mayoría fracasa no son muy pocos los que le va bien esto no es cuestión de suerte esto es cuestión de realmente de hacer las cosas bien y por eso es importante seguir instrucciones tener paciencia porque primero te tardas dos o tres meses en que todo esté bien y después empiezas a llenar y cuando vienes a ver al año tienes el tanque precioso pero si te pones a hacer las cosas mal te vas a tardar un año en poder tenerlo bien y te vas a tardar un año más en realmente que todo te vaya bien así que si tienes paciencia al principio realmente te va a ir más rápido te va a ir mucho mejor ok amigos cualquier pregunta ustedes saben que estoy aquí a la orden pueden hacer sus comentarios yo les respondo a todo el mundo quiero ayudarlos para que realmente les vaya bien compartan el canal mi acuario marino su amigo y su hermano Jorge Luis acá siempre apoyándolos y comentándoles cómo podemos mantener estos sistemas de la mejor manera pues ya ustedes ven yo he estado toda mi vida en esto pero los últimos cinco años realmente comencé otra vez y esta vez quise aprender bien leer y porque tenía el tiempo y podía hacerlo y realmente ya la información está a la mano de todos nosotros así que la cuestión es leer yo lo que le estoy dando es un shortcut cortándole el camino para que ustedes realmente puedan aprender más fácil más fácil cuando alguien que ya lo hizo te puede te puede guiar de cómo hacerlo este es bueno leer es bueno oír todos los los comentarios de los demás de todo el mundo porque así es como yo aprendo también lo que si no pueden hacer todo lo que dice la gente ni creerse todo lo que dice la gente porque realmente hay mucha gente que lo que te presenta es el tanque cuando está todo bien y todo lo único te habla es como si ellos nunca hubiesen tenido un problema o nunca lo van a tener y realmente eso no es cierto eso no es real este te lo digo de antemano siempre vas a experimentar perder algún coral algún pez vas a cometer algún error pero eso no significa que se acabó el joven eso es lo que significa que para la poza estás mejor preparado y puedes realmente hacerlo mejor y mejor y mejor cada día así que ten paciencia acepta los errores acepta cuando te va mal y sigue inténtalo otra vez corrige el problema y vuelve a intentarlo yo en los textos cinco años he experimentado lo que te estoy hablando no escondo nada cuando tengo algún problema lo comento en este hace unos hace un mes atrás tenía problemas con los con los meres alay tuve problemas con el agua que se puso un poco turbia por un producto de nitratos que estaba usando eso me trajo problemas con algún coral bueno se corrigió y estamos en eso pero el hobby no se acaba porque tienes cometes un error y pierdes un coral estos animales están vivos amigos y así como los perros y los gatitos y los pajaritos se mueren también acá también se pueden morir así que nosotros estamos haciendo todo lo posible por mantener todos estos animales de la mejor manera aunque no somos ni biólogos ni fuimos a la escuela para esto pero el hobby es tan bonito y nos gusta tanto que se convierte en una pasión y realmente logramos con insistencia leyendo y con altas y bajas logramos conseguir poder mantener multiplicar estos animales convertirlos de fragmentos a colonia y mientras estamos haciendo eso seguimos aprendiendo y seguimos mejorando seguimos haciendo cambios para que estos animales estén mejor y mejor y mejor bueno así se ve amigos ya muchos ustedes la mayoría que están acá pues ya me han visto ya han visto mi sistema han visto realmente el progreso de los de los de los de los acuarios de los de todos los corales que yo he podido mantener esos son los que me quedan de los hammerhead de 131 cabezas esos son los que quedan después de 5 años porque comencé a venderlos acá los puse acá aquí hay 200 par ahí a 16 pulgadas con el night crew de 150 100% azul 5% blanco ahí hay 200 par suficiente para los LPS y acá hay 300 donde están los corales algunos corales duros que estoy probando ahí en este sistema que acabo de hacerle los huecos también este sistema va para esa esquina se va a unir básicamente en las dos peceras de 60 y la de 120 la de 40 la voy a pasar para acá donde está en este momento y esta de 60 allá en esa esquina para unirla con PVC a todas las demás la de 40 la voy a correr con corales blandos voy a hacer otra vez lo que hice hace año casi casi dos años atrás que monté una de 30 que la vendí esta de 40 viene para acá y es la que voy a usar para corales blandos tal vez consiga algún otro tipo de corales blandos que me gustan este Kenyatris y los y los Leather y algunos algunos hongos de diferentes colores y demás y esa esa pecera va a ser para eso va a estar separada por el momento porque realmente son muy fáciles de mantener y no necesitan que estar dosificando con máquinas ni nada sino se puede hacer corrigiendo haciendo cambios de agua y y manualmente dosificando estas tres las más grandes son las que van juntas para hacer un sistema un solo sistema y que sea más fácil el mantenimiento y los ICP y las pruebas que hay que hacer bueno amigos espero que les guste cualquier pregunta aquí a la orden Dios les bendiga que todo le vaya bien en sus proyectos de acuarios marinos y personalmente aquí su amigo y su hermano Jorge Luis un abrazo a todos ustedes chao nos vemos en la próxima gracias 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 gracias